Vamos a ver ahora un poquito la técnica del golpe de derecha, es muy sencillo, el golpe va siempre de atrás hacia delante, siempre va de atrás hacia delante, comienza al final de la espalda, cuando empezamos el golpe, flexión de rodillas, gira el tronco, esto es fundamental, los chicos no lo hacen mucho, giran el tronco de forma tal de que este el hombro derecho, en el caso del diestro, por detrás, al momento de golpear, el hombro izquierdo por delante, cuando ejecutan, los hombros se quedan paralelos o queda el hombro derecho por delante, eso como referencia para que puedan darse cuenta si está bien o mal. Bien, todos los golpes, todos los golpes se acercan hacia el medio, todos los golpes se acercan hacia el medio, hacia la línea del medio, la del doble, y acá en este caso Agustín hace de manera exagerada, por pedido mío, todas las fases, donde comienza, cuando lo ven de frente, pueden ver que la fase de recuperación siempre va un poquito por debajo de la fase de ejecución, es decir, cuando la paleta va hacia delante, va por un sector, y cuando se recupera, o cuando vuelve a la posición inicial, baja un poquito la paleta, baja un poquito la paleta, y vuelve a donde estaba. Bueno, se recomienda que no vuelva nunca, exactamente por el mismo bar donde vino, por un tema de control, de equilibrio, y por un tema de resistencia, si nosotros hacemos un movimiento muy veloz y generamos un cierto espacio de aire, volver por ahí va a ser un poquito más dificultoso porque se puede generar una especie de vacío, esto es como nadar, no sé si algunos de ustedes han hecho natación, o te recomiendan que no bracees por el mismo lugar siempre, sino que vayas empujando el agua en diferentes sectores, bueno, es algo relativamente similar, es un pequeño detalle, pero es importante necesitar una rápida recuperación del golpe. La paleta viene abierta, de forma tal asegurarnos un impacto en lo posible en el centro de la paleta, para generar un golpe plano y sin efecto, lo cual es lo que se recomienda en edades tempranas o edades inisibles. Gracias.